¡Báilale! Yo no conocía tanta mágica sensación Oh, sé que te amo Sí, 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 poco a poco yo te fui adorando Oh, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Oh, oh, mi alma y mi corazón Oh, 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 soy para ti Y en Conérico Estás escuchando al grupo El que impone el ritmo Para que lo bailes Sí, 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 poco a poco yo te fui adorando Oh, 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 sé que te amo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Y poco a poco yo te fui adorando Oh, 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 mi alma y mi corazón Son para ti Báilalo, antes El famoso Tuzo Y en Conérico Y en C Y en el famoso Sopi Y en el famoso Sopi